Esta noche nuestro protagonista en la crónica negra es alguien que fue la encarnación del mito de Barba Azul, un hombre ávido de dinero. Amasó su riqueza seduciendo a un buen número de mujeres. Se calcula que unas 300 a las que fue quitando la vida para apoderarse de sus bienes. Un individuo sin el menor escrúpulo que aprovechó los vacíos de control social que se dieron durante la Primera Guerra Mundial para perpetrar sus crímenes. Un efecto colateral de la llamada Gran Guerra, de cuyo comienzo conmemoramos ahora el primer centenario. Esta será pues en parte nuestra modesta contribución al centenario de un episodio bélico que facilitó acciones criminales de extraordinaria envergadura y lejos de los campos de batalla. El protagonista de la crónica negra es hoy, Henry de Sirel Ambrou, el famoso asesino serial francés conocido como el Barba Azul de Gambert. Lo enfoqué estrictamente como un negocio para poder mantener un hogar y una familia. Pero les aseguro que ser un Barba Azul no es rentable en absoluto. Solo una persona desaforadamente optimista se embarcaría en una aventura semejante. Desgraciadamente yo lo hice. Lo que sigue es histórico. La magnitud casi increíble de los asesinatos cometidos por Landruz explica, tengo la impresión en buena medida aprovechando las circunstancias que rodean una guerra, en este caso la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Efectivamente, y hay otros casos que, vaya, no vienen a cuento en este momento, pero es cierto que en esta guerra especialmente cruenta en número de bajas, la mayoría de las mujeres a las que sedujo o quitó la vida eran viudas o mujeres solas precisamente como consecuencia de la guerra. Hay que recordar que durante esta Primera Gran Guerra Mundial, la Gran Guerra, la carnicería diaria de varones jóvenes o relativamente jóvenes era pavorosa. Para que nos hagamos una idea, en las batallas de Verdán, del Marna y de los dardanelos hubo 250.000 muertos en cada una, pero en la de Somme hubo nada menos que un millón de muertos en una sola batalla. Quizá lo más revelador, para entender la dimensión de la catombe con todo, es que en un solo día pudieron llegar a morir 10.000 franceses. Así que de un lado la carencia de hombres en la retaguardia era extrema. Lógicamente muchísimas mujeres casadas se quedaban sin su marido, pues otras perdían a sus novios. En definitiva, quedaban muchas mujeres aulas y por otro lado la policía estaba literalmente desmada por la continua llamada a filas de los efectivos más jóvenes y dinámicos. Resumiendo, un excelente caldo de cultivo para las fechorías de este individuo. Oye Miguel, y una pregunta. Si tenía 45 años, Landrú en época de la guerra, ¿por qué no fue llamado a filas? Bueno, porque los 45 años de 1914 no eran los de ahora. Probablemente yo no tengo el dato exactamente de cuál era la esperanza de ir al nacer en Francia en 1914, pero probablemente más baja de los 45 años. Es decir, que estaba ya en lo que hoy podrían ser 65 o 70. Es decir, que ya no estaba en edad de que le llamaran a filas. La carrera criminal de Landrú es tan sobrecogedora que cuesta quererla. Especialmente por la brutalidad y frialdad con la que cometió tres centenares de asesinatos. Miguel, ¿cómo empieza su carrera delictiva y criminal? Pues empieza como tantas veces, con delitos menores, pequeñas estafas, delitos de poca monta, a los 20 años, por otra parte, se vio obligado a casarse con su prima, la que no quería, pero que había dejado involuntariamente embarazada. ¿Eso de dejar involuntariamente embarazada a una mujer, qué significa? Bueno, él no quería tener una relación estable con su prima, pero este suceso le obligó a contrar el matrimonio con ella. En cualquier caso, pues, bueno, no le iba excesivamente mal, consiguió un trabajo como vigilante de garaje, después como administrativo, pero en definitiva, pues, la carga ya de una mujer y un hijo, pues, le impulsó, pues, a cometer pequeños fraudes y, como consecuencia de ello, fue arrestado en tres ocasiones. Como decíamos, eran delitos de poca monta, pero a su padre le llegaron a avergonzar tanto estas continuas entradas y salidas a la cárcel, aunque eran por periodos breves, que se acabó suicidando, ahorcándose en un árbol del parisino Gua de Boulogne. Realmente, sus peores fechorías comenzaron en 1909, es decir, cinco años antes del inicio de la Gran Guerra ese leaño, leyó un anuncio en la prensa en la cual, en este anuncio, una viuda ofrecía su patrimonio, un hombre que fuera capaz de proporcionarle compañía, cariño... Miguel, esto era muy habitual, quiero decir, que mujeres se atrevieran a anunciar esto en la prensa. Sí, bueno, realmente también hay que tener el contexto, hablamos de una época en que el matrimonio era prácticamente, digamos, la única salida afectiva de cualquier persona, el otro ya significaba irse, digamos, muy, muy a la periferia, de manera que una señora que había enviudado, pues perfectamente podía necesitar la compañía de un hombre, pues para muchas cosas, no pensemos simplemente en cuestiones, digamos, sentimentales o sexuales, sino como apoyo. Las mujeres, pues en aquella época realmente, pues les costaba, y hay muchos testimonios, pues salir a la calle, pues la gente se metía con ellas, en el teatro tenían que ocupar determinadas zonas porque no podían subir a otras. Bueno, todo eso hacía que las mujeres necesitaran sentirse acompañadas. Esta mujer, pues, planteó este anuncio, él acudió a la cita, parece que la embaucó, era un hombre que tenía un atractivo especial, físicamente no lo parece por las fotos que hemos podido contemplar, pero bueno, pues algo tenía, consiguió que esta mujer le prestara 20.000 francos, teóricamente para ir haciendo las gestiones y preparar la boda, como ya hemos dicho, él estaba casado, es decir, le estaba engañando, pero la guerra empezó a funcionar en 1914. Él, ella le denunció, denunció al timador, pero con el inicio del conflicto, pues el asunto quedó prácticamente en nada y él decidió continuar con este tipo de estafas, pero eliminando de una vez para que esto no volviera a ocurrir, las denuncias y los problemas, pues decidió eliminarlas a partir de aquel momento. Lo que me extraña es que haya sacado todo su dinero del banco, eso no es muy de Telma. Se habrá quedado él con todo. Pues le habrá resultado bastante difícil sacárselo. Fijaros lo que ha conseguido, le ha hecho dejar su casa, abandonar a su familia, vender su negocio y casarse con él, todo en dos semanas. Debe tener mucho gancho con las mujeres. Me gustaría conocer su técnica. La Andrú pasó a la acción poniendo él mismo anuncios en la prensa. También en este campo empezó a perfeccionar la técnica hasta que dio con la redacción más excitante y atractiva en el diario El Jornal. El anuncio decía, viudo, dos hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. El éxito fue fulminante y centenares de mujeres respondieron a su demanda, pero entre tantas candidatas, ¿cómo seleccionar a las víctimas potenciales más idóneas, Miguel? Tenía varios criterios. En primer lugar, descartaba aquellas que por la distancia, por cargas familiares, pues resultaba complejo mantener una relación inicial y sobre todo cuando entendía que había una falta de solvencia económica. También si presumía que podían ser presas difíciles a las que seleccionaba con criterios que luego se encontró posteriormente, en fin, y hablaremos de ello, pues una agenda. Él iba marcando con unas claves a las que seleccionaba, empezaba a escribirles y sacarles más en profundidad sobre su situación económica. La primera que eligió finalmente fue una mujer de 39 años, todavía muy atractiva, con un hijo de 17. Cuando digo 39 años y todavía muy atractiva, vuelvo a lo de antes. Eran los 39 años de 1915, no eran los de 2014. Esta mujer la empezó a cortejar haciéndose pasar por un inspector de correos de Lille. Esto, lógicamente, lo que pretendía era justificar, pues a veces sus ausencias iba y venía. Él se hizo pasar por este inspector llamado Raymond Díaz. Y cuando el idilio estaba avanzando, estamos a principios de 1915, después de un año de guerra, la madre y su hijo de 17 años desaparecen para siempre. Años después sabríamos que Landrú les había asesinado, los descuartizó y quemó los restos en la chimenea de su apartamento. Y con ello empieza una línea delictiva, yo creo que sin precedentes en la historia. Alquila una casa a las afueras de París, donde irá llevando a sus sucesivas conquistas y embaucándolas con falsas promesas de matrimonio. ¡Qué galante! Al contrario, soy muy franco. No hay duda de que sería usted muy guapa de joven, pero esa juventud jamás podría competir con su edad actual, esa madurez, esa exuberancia. Además, ahora tiene usted más carácter, más experiencia, más... más de todo. Me adula usted. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo reaccionar ante la belleza como usted lo hizo ante las flores de abajo? ¡Qué rosas tan bonitas! Dijo usted. E instintivamente las acerco a sus labios. ¡Ah, qué afortunadas! Claramente era un embaucador, ¿eh? En plena guerra mundial y apartado de la vista de todos, el conocido como Barba Azul de Gambé va engrosando su lista con cientos y cientos de víctimas. ¿Quién es la siguiente en esta trágica nómina? La siguiente se llamaba Madame Labordeline, a quien también terminó asesinando e incinerando, consiguiendo en esta ocasión con Madame Labordeline una cuantiosísima fortuna con la que ya pudo alquilar una casita en Gambé, a unos 50 kilómetros de París, una casita a la que incluso le tenía su nombre, ermitar, y allí, lejos de miradas curiosas, seguiría llevando a sus víctimas para liquidarlas y posteriormente heredarlas. Entretanto, él seguía manteniendo su matrimonio, visitaba regularmente a su mujer y a sus hijos, no sabemos muy bien cómo justificaba o si tenía necesidad incluso de justificar esas ausencias, le regalaba joyas a su esposa, la que parece, por lo que pudimos saber que nunca se le ocurrió preguntar de dónde salía aquella fortuna. Tenemos también precedentes cerca en estos tiempos. Pues sí, le he traído un regalo. Aquí está. Henry, es maravilloso. Esto nunca nos lo podrán robar. ¿Qué es eso, mamá? La escritura de esta preciosa casa con su jardín. Qué descanso estás lejos de la lucha de la jungla. La lucha de la jungla. ¿Estás cansado, Henry? Supongo que sí. En fin, dos años más en este negocio y con un poco de suerte podré jubilarme. Pero si te va a costar la salud, prefiero que volvamos a vivir en un cuarto alquilado. Eso no volverá a ocurrir. Cuesta creer esta historia. Cuesta creer que un solo hombre pudiera matar a 300 mujeres sin levantar la más mínima sospecha. Y se explica por el contexto histórico. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Miguel, era frecuente que el delito quedara impune. Sí, era desgraciadamente muy frecuente. Decía al principio que conozco otros casos que estudié por distintas razones. Por ejemplo, en Australia, en distintos países donde realmente la policía era de lo último que se podía ocupar. Había muy pocos recursos, había muy pocas unidades policiales. Y, lógicamente, pues, a no ser que el delito fuera fragrante que se observara, pues, nadie tenía ni tiempo ni posibilidades de estudiar o de investigar un crimen. Quiero contactar ahora con el historiador de la Universidad Complutense de Madrid, con el profesor Antonio López Vega. Profesor, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. ¿Eran frecuentes los casos de pillaje y asesinatos durante la Primera Guerra Mundial? ¿Qué dicen los libros de historia? Bueno, lo primero que hay que señalar en este sentido es el elemento comparativo, a que llamamos frecuente. Porque, claro, lo que es frecuente para nosotros hoy, en 2014, entonces era un parámetro diferente, ¿no? La historia, la verdad, es que lo que nos muestra en torno a 1914 y este tipo de actos es que, claro, hubo, digamos, una serie de picos en relación a estos actos delictivos por la propia situación que se generó en torno a la concienda. De manera que las fuerzas de seguridad y los esfuerzos bélicos de las naciones se centraron fundamentalmente en atender a esa problemática. Y, digamos, la sociedad civil, en cierta manera, quedó más desprotegida. Pero, como digo, eso es, depende en relación con que se mire. Porque, pensemos, por ejemplo, que, claro, aquí estamos hablando de determinados delitos, pillaje, etcétera, ¿no? Pero, por hablar de asesinatos, claro, los magnicidios eran muy frecuentes en la Europa de entonces. Digo, por hablar de las cosas más conocidas, ¿no? Pensemos en España, solo entre 1897 y 1923 hay cinco o siete magnicidios, algunos con éxito, otros sin éxito, pero solo por hablar de asesinatos, que asesina a Cánovas, a Canalejas, a Eduardo Dato, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los asesinatos que sufren los reyes, la violencia anarquista. Digamos que la violencia estaba muy incorporada en la vida de los ciudadanos de entonces, desde luego, parámetros comparativos con los nuestros de ahora, incomparablemente en mucha mayor medida, ¿no? Profesor, más allá de este conflicto de la Primera Guerra Mundial, ¿suele ser habitual que en una situación de conflictos aumente la delincuencia? Sí, y conforme avanza el siglo XX y las, digamos, las guerras también se convierten en guerras totales. La situación de pillaje y de delincuencia es mucho más común. Un dato, antes de la Primera Guerra Mundial, que es de lo que estamos hablando, ¿no? De 1914, las víctimas se producen, sobre todo y ante todo, en el frente, es decir, entre los militares, de un orden de dos tercios de víctimas militares frente a un tercio de víctimas civiles, después esas cifras se invierten, de manera que las poblaciones sufren con mayor medida o en mucha mayor medida la violencia de la guerra. Eso genera que en las propias situaciones de los ciudadanos o de las personas que viven en situación bélica, pues el pillaje, la delincuencia y demás se hagan más extensiva, porque, claro, se encuentran en situaciones dramáticas que les llevan a una mayor, digamos, facilidad para delinquir, ¿no? En el sentido de que tienen una situación mucho más desesperada que en contexto de no guerra. Y estamos hablando con el profesor Antonio López Vega, historiador de la Universidad Complutense de Madrid. Oiga, profesor, ¿qué dicen los libros sobre la impunidad de los delitos durante aquellos años? ¿Quedaron impunes? Porque imagino que en muchos casos se hizo muy difícil juzgarlos, por ejemplo, por falta de pruebas, ¿no? Claro. Bueno, primero este es un tema relativamente poco estudiado. O sea, conocemos la magnitud de los delitos o el número de criminalidad de la época, en términos estadísticos, de una manera fragmentaria, ¿no? Pero con eso y con todo, la pregunta que usted me hace es ¿cuántos de esos delitos efectivamente acabarán siendo punibles? Claro, lo más conocido dentro de lo que es la historiografía en sí misma son los, digamos, las detenciones por la cuestión de eso, de grandes crímenes o crímenes muy cheonocitos y dados a conocer por la prensa. O también, digamos, ya según va avanzando el siglo XX, las estadísticas criminológicas que se van haciendo públicas, ¿no? En España tenemos, digamos, la documentación muy conocida de la época del franquismo, etcétera. Y todo eso cómo se complica con la teoría o la naturaleza jurídica, es mejor la expresión, la naturaleza jurídica, los regímenes que imperan en esa hora de Europa. Porque piense, por ejemplo, que entre 1919, cuando termina la Primera Mundial y 1939 asistimos a lo que conocemos como la era de las tiranías o la era de las dictaduras en Europa, donde los sistemas parlamentarios liberales sufren un retroceso brutal, ¿no? Pasando de más de dos decenas de sistemas parlamentarios en 1919 a solamente siete en 1936-39, ¿no? Eso también supone una regresión de los derechos, supone que allá donde hay dictaduras el concepto de delito depende de quién lo cometa y cómo lo cometa. Piense, por ejemplo, en la situación de los judíos en la Alemania desde 1933 en adelante, o cómo era la jurisdiccionalidad en la Italia musoliniana, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Profesor, cuando hemos estado buceando y documentándonos en el caso del Andrú, al que se le presumen más de 300 asesinatos a mujeres durante la Primera Guerra Mundial, precisamente aprovechando ese contexto histórico y social, nos ha llamado la atención y hemos querido leer sobre si hubo mucha delincuencia, o sobre todo si se ha escrito mucho, sobre qué ocurría en ciudades y pueblos cuando quedaban prácticamente despobladas porque los jóvenes, o menos jóvenes, en fin, los más dinámicos de esa sociedad, se les iba llamando a filas. Y tenemos la impresión de que este es un asunto del que no se ha escrito mucho, ¿verdad? Sí, efectivamente hay una cierta laguna historiográfica, pero fíjese que el problema no es tanto que no tenga interés que lo tendría, y fíjese eso que acabo de citar en relación a los estudios de crímenes, tanto del Estado como en estados autoritarios que he citado anteriormente. El tema está también en las fuentes. ¿Cómo estudias eso? Porque usted se ha referido a un crimen que, claro, sobre todo y ante todo se refleja en los periódicos porque resulta que víctimas luego generalmente efectivamente termina encontrándose la culpabilidad, pero muchas veces esos crímenes que se podían producir en núcleos rurales o en ciudades, pero digamos, quedaban impunes a la acción de la justicia porque efectivamente la acción del Estado estaba preocupada en otros menesteres mucho más perentorios, afectos de la situación bélica que vivían esos estados, ¿no? Y por tanto es un tema muy complejo de estudiar, digamos, conforme a los parámetros profesionales de la historia hoy, ¿no? Profesor Antonio López Vega, historiador de la Universidad Complutense de Madrid, gracias por atendernos y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. El relato de La Crónica Negra. Aunque durante muchos años Enril Andrú pasó desapercibido, su suerte no podía durar siempre. La Primera Guerra Mundial se acaba, los familiares de las víctimas empiezan a buscar a las desaparecidas y la policía recupera su ritmo de trabajo. Es curioso, en los últimos tres años doce mujeres han desaparecido de las mismas ciudades y en casi todos los casos la historia de cada víctima es semejante a esta. ¿En qué sentido? Siempre se trata de mujeres maduras con una pequeña renta o alguna propiedad. Y por lo que puedo deducir, todas se casaron con el mismo tipo de hombre. ¿El mismo marido de todas esas mujeres? Sí, eso es lo que parece. Según estas fechas debió estar casado con media docena al mismo tiempo. Exacto, como el clásico marino. Solo que en vez de una novia tira una esposa en cada puerta. ¿En qué está metido? Todavía no lo sé. ¿En seguros? No, es demasiado listo para eso. Pero ninguna de esas mujeres ha aparecido y dudo que aparezcan jamás. ¿Las habrá asesinado? Seguro que sí. Es un barbazul. Un brutal asesino que opera en distintas ciudades del país. Miguel Ángel, ¿quién empieza a tirar del hilo? Pues del hilo empiezan a tirar en principio los familiares de Madame Colombe, una de las víctimas de Landrou. Envían una carta al alcalde de Gambé solicitando información sobre su pariente a la que unos testigos decían haber visto en compañía de un tal Dupont, que es como se hacía pasar entonces Landrou. Además en el caso intervienen providencialmente un sagaz inspector de policía, Monsieur Vélan, y un feliz, muy feliz azar del destino. Una casualidad casi inverosímil resulta que la hermana de una de las víctimas, Madame Bouillon, reconoce al que había sido pretendiente de su hermana. Le había visto una o dos veces, pero la recordaba. Y debe entrar de una tienda de obras de arte en la rue de Rivoli, una de las calles más caras, todo el mundo sabe, París, donde salgan joyerías, etcétera. Espera a que salga este hombre y después, cuando se va, entra, le pregunta al comerciante quién es la persona que está. En fin, el comerciante no se lo quiero decir, pero finalmente accede y le enseña una tarjeta de visita que ha dejado, donde dice exactamente Lucien Guillet, que es como se nombraba entonces, el 76 de la RIE, Roger Suard, a esa dirección, se dirige junto a la policía, la que ya ha advertido, y la policía le detiene ya con algunas evidencias el 11 de abril de 1919, cuando está en compañía de su amante en ese momento, la actriz, Fernand Segre. Es inútil, capitán, se acabó el juego. La he estado vigilando durante las últimas dos semanas. Ha estado usted bastante ocupado estos días viajando por el país. Necesitaría unos patines. ¿Lo sabe mi mujer? No, Messier, nadie sabe nada. ¿De qué va a acosarme? Vigamia y 14 cargos de asesinato. Enhorabuena, Messier, pero no creo que tenga éxito con los cargos de asesinato. Ya veremos. Existe algo que se llama cuerpo del delito. No se preocupe, encontraremos los cuerpos. No creo que los encuentre. Un hombre que hubiera sido inteligente se habría ganado la vida honradamente. Sin embargo, prefirió robar y asesinar a mujeres inocentes. De ello hizo su gran negocio. No pido venganza, sino que se proteja a la sociedad. Para este asesino de masa solicito la pena máxima, que sea ejecutado en la guillotina. El Ministerio Fiscal ha concluido. En el juicio, tras escuchar el veredicto de culpabilidad, Alan Druse le ofreció la posibilidad de tomar la palabra. Dirigiéndose a su abogado, Moro Yacerí, le dijo, le he confiado una causa muy difícil, digamos desesperada, pero finalmente ni ha sido ni será la única en la que se condena a un inocente. El abogado le miró de manera escéptica y Alan Druse le respondió rápidamente. Le dijo, sí, sí, maestro, digo bien, inocente. Es decir, hasta el último momento, él seguía declarándose inocente. Hasta el final, incluso ante su propio abogado defensor, que algo debía sospechar respecto a su cliente, respecto, digamos, a la verocidad de sus afirmaciones. El 25 de febrero de 1922, Landrú fue guillotinado en la cárcel de Versalles. En 1963 se descubrió por casualidad una carta de Landrú en la que reconocía ser el autor de los crímenes. Un año antes, el famoso director de cine francés Claude Chabrol había llevado a la pantalla la vida de este psicópata asesino. Mucho antes, en 1947, Charles Chaplin había hecho lo propio en una cinta en la que cambiaba el nombre del criminal por el de Monsieur Verdot, que daba título, precisamente, a la película. Me atrevo a calificar a Henry Landrú, asesino psicópata, pero prefiero que el diagnóstico sea el de un profesional de la talla del psiquiatra forense José Cabrera. Doctor, buenas noches y bienvenido a la noche del viernes. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Doctor, en primer lugar, ¿conocía este caso? ¿Tiene la repercusión médico-psiquiatra que tuvo desde el punto de vista mediático? Es decir, ¿en los textos de psiquiatría alguna vez se ha mencionado el caso de Henry Landrú? Sí, sobre todo en los textos de psiquiatría forense y de medicina legal. En la psiquiatría clínica no, porque todo lo que era delictivo en la psiquiatría clínica interesaba poco. Hoy sí nos interesa, pero en aquella época, justo antes de la Primera Guerra Mundial y en aquella época oscura, solo interesaba a la policía, jueces y médicos forenses. Doctor Cabrera, pensar que un hombre puede matar entre 100 y 300 mujeres, al mismo tiempo que hace una vida familiar normal, nos hace pensar, a los que no tenemos conocimientos en psiquiatría, que estamos ante un perturbado, ¿no? ¿Cuál sería el perfil psicológico de este individuo? Bueno, hay una especie de leyenda urbana que se ha extendido en el mundo, algo así como que un sujeto que mata de manera compulsiva necesariamente tiene que ser un perturbado, como acabas de mencionar, o un trastorno mental. Y la verdad es que los psiquiatría foreneses estamos hartos de ver gente que ha matado, no tanto, ¿verdad?, pero sí mucho, y que detrás de esas muertes no existe un trastorno mental. Lo que existe es una personalidad carente de afectividad que convierte al otro en un objeto y es capaz de eliminarlo y hacer una vida normal. Por lo tanto, yo no insistiría tanto en que estamos ante un trastorno mental, incluso habría que dudar si es un psicópata. Es decir, fíjate hasta qué punto. Pero, perdóneme, es decir, una persona, en el caso de Landrú, entre 100 y 300 mujeres que asesina a la vez que hace una vida normal, o cualquier otro individuo que asesina, no necesariamente dice que tiene que tener un trastorno psiquiátrico, pero algún tipo de perturbación en sí debe tener, no es normal. Sí, correcto. Es decir, el matiz sería el siguiente, un sujeto que no tenga afectividad, afectividad me refiero a sentimientos, emociones, eso que tenemos todos, el calor humano que desprende el otro con el que hablas, ese sujeto que carece de eso es capaz, lógicamente, con más facilidad de matar a otro ser humano que el que tiene sentimientos. Y eso sí que es cierto que existe. Es decir, igual que hay sujetos que ven vacas volando, por decirlo de una manera grosera, el enfermo mental grave, hay gente sin afectividad. ¿Qué es lo que los antiguos llamaban la locura moral? El sujeto que va en contra de las normas sociales porque carece de sentimientos. Llegados a este punto, yo querría, doctor, hacer una pregunta y también, naturalmente, Miguel Ángel, querría oír tu opinión. Cuidado, porque claro, estamos hablando con el doctor José Cabrera, en fin, psiquiatra forense, él ha tenido relación y experiencia también con el mundo judicial. Digo esto, doctor, porque, ojo, si señaláramos al individuo como un enfermo mental, ¿esto podría ser una atenuante? Si el sujeto es un enfermo mental grave y durante su enfermedad mata a otro sin control de su conducta, eso no solamente es un atenuante, sino que según el código penal sería un eximente. Es decir, no tendría responsabilidad penal. Y esto, el ciudadano que nos esté escuchando dirá, pues vaya, estamos en manos de irresponsables. No, no. Es que para que la ley recaiga sobre alguien, ese alguien tiene que actuar con el 100% de libertad. Si no, no podemos pegar el martillazo con la culpa. Miguel, en la historia de la criminología hay muchos casos de asesinos que finalmente tuvieron el eximente del desequilibrio mental y, por tanto, no pagaron sus penas. No es fácil. Hay algunos casos, pero yo creo que el doctor Cabrera lo explica perfectamente. Aquí lo que hay son problemas de empatía. O sea, es decir, alguien que es incapaz de contagiarse de las emociones del otro. Pero ni para bien ni para mal. Todos hemos, supongo que he tenido la experiencia de estar, pues, no sé, en un contexto viendo un partido de fútbol que ni nos va ni nos viene. Pero si estamos rodeados de hinchas, del equipo vencedor, nos vemos impelidos psicológicamente a compartir su alegría, a compartir su satisfacción, lo mismo que el dolor. Uno puede llegar, pues, a un funeral, a una situación triste y contagiarse de esa tristeza. Esos personajes, este personaje como un Andrew, establece una distancia tal que no siente absolutamente nada. Lo ha dicho muy bien el doctor Cabrera, lo cosifica, lo convierte en una cosa y al verlo como una cosa es como darle una patada a un bote. Entiendo, por tanto, doctor, que una persona, en fin, con mayor o menor intensidad en sus hechos delictivos, si es capaz de llevar ese tipo de vida y, además, al mismo tiempo hace una vida familiar normal, al final todo esto lo ha convertido en cosa y él lo percibe como una cosa normal, como una cosa más. Él lo percibe como un algo mecánico. Y, además, debo advertir a los oyentes que cuando alguien da el salto y pasa al otro lado y mata a otro, eso es como cuando se dice que un león ha comido a un ser humano por primera vez y le ha gustado la carne y, a partir de ahí, se come a otros. Digamos que se convierte como en más facilidad, se ha roto la censura y si he matado a una y no me ha pasado nada y me he quedado con 20.000 francos, pues mataré a la siguiente. Digamos que ese primer salto es decisivo también para la cadena de asesinatos. Oiga, y en los estudios de psiquiatría, cuando usted ha tenido oportunidad de repasar este caso, ¿se atrevería a diagnosticar a Landru de alguna manera? Bueno, hoy, si tuviéramos que verle delante de la mesa del despacho y analizar su vida, aquí tenemos muchas cosas. Ya lo habéis comentado y lo vais diciendo a lo largo del programa. Es un sujeto con un origen familiar complicado en un mundo muy extraño, porque el mundo de la preguerra, guerra y luego la posguerra mundial, la primera, es un mundo oscuro donde todavía todo está cogido con hilos a nivel forense, judicial, etc. Había mucha miseria, mucha desesperación. Es el primer caso, por cierto, en el que por la prensa, digamos, un sujeto empieza su actividad delictiva. Hoy, con internet lo estamos viendo ya constantemente, pero aquel fue casi un antecedente histórico para nosotros. Es decir, es un mundo especial donde esto era posible. Hoy es más complejo. Si estuviéramos ante un asesino psicópata, ¿existe tratamiento para resarcir a estas personas personas? ¿Esto tiene cura? ¿Tendría cura? Bueno, hay una película bastante famosa y bastante real, que es La naranja mecánica. Alguien la recordará, sobre todo a la gente de mi edad. Sin duda. En la cual se habla, efectivamente, de unos psicópatas del libro que matan y hacen unas aberraciones tremendas. Y se les pilla y se les somete a una serie de tratamientos y tal. Y al final resulta que no se consigue nada. ¿A qué voy? Voy a que cuando un sujeto tiene una personalidad X, esa personalidad no la vamos a poder cambiar. Por lo tanto, el psicópata del libro, el sujeto con carencia de afectividad, no podemos actuar sobre él con ningún tipo de terapia. Podemos disuadirle. Es decir, ojo, como te cruces la línea, te damos con el garrote. Pero nada más. Doctor, como siempre, es un placer tenerle y sin duda honra este programa con su presencia. Gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias, doctor. Miguel, decíamos al principio del programa de la Crónica Negra de hoy que este Landrú podía haber sido perfectamente la encarnación del mito de Barbazul. Barbazul a mi principio me ha sonado a un pirata. ¿Era un pirata? Bueno, es un personaje ya que entra dentro del mito. Barbazul no existió como tal. Quiero decir que es un personaje muy adornado. Landrú es un personaje absolutamente de carne y hueso. Pero fíjate, hay un punto, si no te importa, retomando cómo terminaba el doctor Cabrera. A mí me parece muy interesante un debate que hoy está en las escuelas de criminología, sobre todo después de largas décadas en las que, por un psicologismo muy venido de Estados Unidos y de los casos en los que parece que siempre tiene que haber una causa. Esto empieza, fíjate que empieza con Truman Capote, con la sangre fría, es decir, niños que han sufrido abusos de cualquier tipo en la infancia, etcétera, que se han ido cortando vínculos que les hacen incapaces o hijos de padres alcohólicos y violentos, etcétera. Esto cada vez está menos claro que siempre tenga que tener una razón. Es decir, ¿dónde está el origen de esta frialdad de Landrú? Pues, bueno, el doctor Cabrera lo explicaba muy bien. Es una época que nos cuesta entendernos. Tenemos que hacer un esfuerzo intelectual por aproximarnos a un momento en que hay una extrema violencia por todas partes, una carencia de valores que hoy están más o menos asumidos, al menos teóricamente. Pero, en cualquier caso, hoy se empieza a especular, y yo también estoy bastante cerca de esa posición, en que hay gente que nace verdaderamente malvada. Hay gente que nace perversa, pero sin mayor motivo. No tiene por qué haber necesariamente un motivo. O sea, aquello de que el hombre es bueno por naturaleza, tú lo descartas. Bueno, el hombre, dependiendo, cuando tiene un mes y es un bebé, sin duda. Sin duda. Es decir, que hay gente que se hace mala por sí misma en unos estadios muy pequeños. Fíjate que uno de los estándares, y lo hemos hablado varias veces en este programa que maneja actualmente el FBI desde hace bastante tiempo, es, por ejemplo, el maltrato a animales en la infancia. Un niño que es capaz de coger un gorrión y partirle una pata por la mera curiosidad de ver cómo camina, o cómo no puede volar, quitándole un ala, o, en fin, quemando con un cigarrillo a una mariposa. Un niño un poquito cabroncete, ¿eh? Claro, ahí, ¿por qué? Porque, evidentemente, eso ya es un primer distanciamiento psicológico y es una forma de cosificar al otro. En este caso, a lo mejor estamos hablando, pues, de un pajarillo, de una mariposa, pero es el otro, es un ser vivo. Incluso me atrevería a decir, incluso, una planta. Cuando un niño empieza a golpear sistemáticamente una planta, bueno, esto no quiere decir, muchísimo menos, ni de lejos, vamos, que se vaya a convertir en un futuro delincuente. Pero sí que, sí que yo creo que hay un componente innato en algunos, en algunos individuos de maldad. Y, sin duda, este lo tenía, ¿eh? Clarísimamente. No hubo nada. Bueno, pues, en fin, el disgusto que se llevara a su padre, que le llevó a suicidarse, pues, el horror de ver a... Pues, también me parece una actitud por parte del padre, yo no digo exagerada. Y, naturalmente, habrá que hacer el esfuerzo intelectual de meterse en el contexto. Pero que tu niño, porque no tal, pues, roba cuatro cosas, etc., que te termines suicidando, tampoco... Ese también tenía un punto, ¿eh? Claro, pero el honor, el concepto de honor, ha sufrido una evolución extraordinaria a lo largo de la historia. Nosotros lo resumimos siempre con esto del honor calderoniano. Parece que no, el único que se ocupaba del honor era Calderón y algunos compañeros del siglo de oro, del siglo XVII. Bueno, esto no es así. El concepto de honor, y sabemos, en este mismo momento depende de la sociedad, pues, estas barbaridades que ocurren, pues, de repente en Pakistán, que una chica, porque ha sido violada, el padre se siente, se siente que su honor ha quedado mancillado cuando está ante una victimización brutal y, sin embargo, se entiende... Bueno, hay muchas formas de entender el honor y vete tú a saber cómo lo entendía el padre de Landrú, pues, evidentemente, al punto de que aquello le cubría tan de oprobio o que su hijo hubiera realizado estos actos, pues, probablemente por el contexto social y moral en el que vivía, pues, que le llevó a colgarse de un árbol. El 25 de febrero de 1922, Landrú fue guillotinado en la cárcel de Versalles. En 1963, se descubrió por casualidad una carta de Landrú, en la que reconocía ser el autor de los crímenes. Así termina la historia de Henry Landrú, el hombre que amasó su riqueza seduciendo y asesinando a mujeres. El Tribunal de Justicia de la República Francesa le sentencia a morir en la guillotina. Este tribunal ordena que las sentencias se ejecuten el día de hoy. El Tribunal de Justicia de la República Francesa le sentencia a morir en la guillotina.